El conocer gente el día a día, el reencuentro con gente de años que a veces no nos vemos, que nos hemos jubilado y después nos volvemos a reencontrar acá, lo pasamos de 10, aunque sea sin sol, con lluvia, pero estamos presentes siempre. Yo del barrio Rocamora. ¿La primera vez de la colonia? No, la tercera, la tercera. ¿Qué pueden decir de esta experiencia? Cada vez es mejor, cada vez está más lindo, cada vez hay más gente, más animado, está muy bien. Hay que felicitar a la dirección de adultos mayores. A todos los profes, por la muy buena onda que tienen, aparte el cuidado que tienen hacia nosotros. Por ejemplo, cuando se hace la clase de baile, que nos cuidan mucho en la parte de entrenamiento, o sea, de poner el cuerpo en calor y todo lo demás, o sea que acá se hace todo con responsabilidad. Y yo tengo que agradecer todo lo que nos dan, desde el cariño, el afecto, el compañerismo, la buena alimentación balanceada que nos dan, todo, ¿no? Y la gente que nos acompaña, los guardavidas, los profes son geniales, y es un encanto estar acá. Estamos muy contentos por las vacaciones que tenemos, no nos faltamos ni un día, los pasamos regios. ¿Qué es lo que más te gusta de la colonia? Todo, todo me gusta, todo, todo. La espineta no porque es muy fría. Del baile, juego, todo, 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 hermoso, hermoso, hermoso. ¿De qué barrio son? Casano. ¿Siempre venís a la colonia? Siempre, siempre, siempre. ¿Y lo que más te gusta? Jugar al croque del parque Casano. Y todo, acá tenés para estar feliz, viste, esto es vida, cargar las pilas y bueno, estamos bienvenidos a todos.